El aborto no punible Los pasos legislativos y lógicos son que habiendo dos proyectos de ley, ambos proyectos se han discutido en comisión, lo correcto sería, o lo más adecuado más que lo correcto sería, como el tema está en tres comisiones, que hubiera una deliberación de las tres comisiones en forma conjunta y emitieran un único despacho. Porque de lo contrario debería ir pasando de comisión en comisión, lo cual dilataría el proceso y cada uno emitiendo su despacho. Sería mejor un debate de las tres comisiones juntas, emitir un único despacho. El diputado Gerardo ha manifestado su voluntad de retirar el proyecto, le han dicho que el proyecto no se puede retirar. Estuvo hablando el día de ayer conmigo sobre la posibilidad de presentar una nota a la presidencia para retirar el proyecto y que sea el recinto y que vote, con la autorización del recinto lo pueda retirar. En ese caso quedaría solamente el proyecto que yo he presentado, proyecto que indudablemente puede ser mejorado. Para eso está la comisión y creo que para eso ha sido el objeto de todas estas audiencias públicas, creo que habría que tener en cuenta lo que se ha manifestado en estas audiencias públicas para ver qué modificaciones se les pasa el proyecto. Lo que yo espero, y creo que sería lo lógico, es que se emita un despacho, que el despacho de un proyecto de ley se ha llevado al recinto y que sea debatido y votado. En un sentido o en el otro, y el proyecto tal como queda en el despacho de las comisiones, que puede a unos gustarle más y a otros menos, pero creo que si llevamos, no sé, dos meses y medio de estas audiencias públicas, bueno, después si la Cámara no va a sacar una ley, creo yo que va a ser de alguna manera faltarle respeto a toda la gente que se le ha invitado. La Cámara tiene que asumir su responsabilidad y la responsabilidad de la Cámara de Diputados, como la de Senadores, o sea, la responsabilidad del Poder Legislativo es la de legislar. Está para eso, no solamente para hacer audiencia, para escuchar o para debatir y no emitir. Tiene que emitir leyes, tiene que debatir y tiene que sancionar leyes. Esa es nuestra función, nuestra obligación. Y digo yo porque escucho que están corriendo rumores de que en lugar de ley sería una resolución, una declaración para instalar al Ejecutivo. Pero me parece a mí que sería fatal el respeto a toda la gente que ha venido, a todo el pueblo de San Luis. Lo que pasa es que creo que hay muchos que no quieren jugarse, no quieren asumir el rol para el cual han sido elegidos. Solamente todo es una discusión que tiene que ver con la especulación electoral. ¿Qué es lo que me da o qué es lo que me quita votos? No es para eso, para lo que la gente nos votó. Hay muchas leyes que son polémicas, hay muchas leyes con las cuales nunca es posible conformar a toda la población. Y a la parte que uno no conforma, podría, la parte especulativa dice eso, después no me van a votar. Yo creo que esa no es la función nuestra. Por eso le aclaro, desde el hecho de que estoy absolutamente en contra de la posibilidad que la Cámara termine haciendo solamente un proyecto de declaración para que el Ejecutivo lo haga por decreto. Si el protocolo lo iba a ser ejecutivo por decreto, hemos perdido tiempo. No hacía falta, ni las audiencias públicas, no hacía falta a nadie. El Ejecutivo lo pudo haber hecho desde el mes de marzo y no lo quiso hacer. No había voluntad para hacerlo. Por eso, lo correcto es que se haga por ley, como está pasando en otras provincias. En la provincia del Chaco también se sancionó por ley. En estos días vencía el plazo para que el gobernador del Chaco lo promulgara o lo derogara. Y había un rumor de que estaba haciendo una encuesta a ver qué le daba o le quitaba más votos y promulgarlo o derogarlo. Creo que esa es la parte oscura y es la parte que termina siempre llevando a la gente a pensar que la política es mala, que los diputados no sirven para nada. Diputado, ¿qué reflexión le merecen estos dos meses y medio de audiencias y las posturas que se han expuesto en dichas audiencias? Yo creo que ha sido muy importante porque ha sido una cuestión bastante inédita. En realidad yo lo recuerdo, antecedentes en esta provincia, de haber convocado a la gente. O sea, yo vivo planteando un tema de la participación ciudadana y sobre todo una de mis mayores preocupaciones es saber si en realidad vivimos una democracia verdadera. Digo esto porque creo que hay un divorcio entre el pueblo y sus representantes. El pueblo va a un día y vota. Y usted hoy pregúntele alguna encuesta en la esquina más céntrica de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.